En el momento de hablar de espectáculos, te lo decía antes de la pausa, vamos a repasar lo que dejó anoche la entrega número 95 de los premios Oscar, por eso ya está con nosotros Lu Lanzamiral. ¿Cómo estás Lu? Hola, ¿qué tal Gustavo? Así es, la película argentina no pudo ganar, lamentablemente, 1985 estaba entre las favoritas, pero bueno, hay otra que la superó y obtuvo muchos, muchos premios. Así que bueno, pero te voy a contar para aquellos que no la pudieron ver. Exacto. Bueno, ¿cuáles fueron todas las ganadoras? Porque hubo, por supuesto, muchas categorías y en esta gala 95 de los premios de la Academia, el actor de reparto fue para esta película, que es todo en todas partes al mismo tiempo, la actriz de reparto también fue para esta película, en animación estuvo Pinocho, que fue de Guillermo del Toro, fotografía sin novedades en el frente, maquillaje y peluquería, lava llena, esta película también está muy linda, muy interesante, tiene un tratamiento muy profundo sobre lo que es la obesidad, después estuvo Vestimenta en Pantera Negra, película extranjera, acá donde le ganaron a la Argentina es sin novedades en el frente, que lo habíamos dicho que estuvo en el cine, que cuenta una película alemana que cuenta, bueno, los horrores de la guerra. Mejor corto documental, el hombre que susurra a los elefantes, en corto animado estuvo el niño, el topo, el zorro y el caballo. En diseño de producción también ganó sin novedades en el frente, en banda sonora también sin novedades en el frente. Mejores efectos visuales, Avatar, que la verdad que sí, tiene unos efectos visuales impresionantes. Mejor guión original, todo en todas partes también al mismo tiempo. Mejor guión adaptado, Mujeres hablando, que lo habíamos contado, estaba en el cine, está creo en el cine todavía, para que la puedan ir a ver, se estrenó la semana pasada. Mejor canción, Natu Natu, de RR. Edición, también en todas partes al mismo tiempo, la dirección también, todo en todas partes al mismo tiempo. Mejor actor principal, fue el que hizo la película La Ballena. Y mejor actriz principal, Miller Yu, que es también en todas partes al mismo tiempo. Y la mejor película, fue todo en todas partes al mismo tiempo. Se llevó todo. Se llevó todo. En total, en todas partes al mismo tiempo, tuvo siete nominaciones, siete premios. Sin novedades, en el frente cuatro, La Ballena dos, Pinocho tuvo uno, Navalini tuvo uno, Pantera Negra uno, Avatar uno y Top Gun también uno. Esos fueron todos los premios que recibieron cada una de las películas. Así que bueno, eso nos dejó la alfombra roja este año. Gracias, Lu. Nos encontramos durante la semana para hablar de la agenda de espectáculos. Por supuesto, la agenda de espectáculos, que bueno, sí, arranca el juego con toda la renovación de la cartera y todo lo que se va a poder hacer durante el fin de semana en Santa Fe, alrededores, sin espectáculos y mucho más. Gracias, nos volvemos a encontrar. Así es.